Ay chicos, dale. ¿Quién no es racista en esta vida? ¿Todo el mundo? ¿Me he hecho un verbo? ¿De qué era nada? ¿Un sigma? ¿De la nada? ¿Un edit de TikTok es eso? ¿Me quedan en un edit, por favor? Además, racista... Racista no, clasista. No sé, lo que sé. Uso esta base. De Dior. La de Forever. ¿Qué tenía que ver? ¿Vos sos clasista? No, ¿cómo decías clasista, boludo? El chat está en alguna igual, eh. Racista. Nadie le ponía racista encima. Sueme saludas. Saludos de campana. ¿Qué saludaba? Es en los signos. Y justo leía racista. Manu, te amo, Beba. Justo leía racista. ¿Vos con los peruanos? ¿Cuándo? Yo con los peruanos, amigo. Yo, literalmente, como me dicen. Van a copinar de Perú. Lo único que digo es que son las únicas personas que juegan en Dota en Latinoamérica. Es lo único que digo. Son main Dota. Pero no me parece algo mal, eh. Digo, son profesionales en el Dota. Es lo que opino. Y también opino que dicen que la gastronomía peruana es muy buena y que algún día quiero el Machu Picchu. Esas son mis tres opiniones sobre los peruanos. No sé por qué me dicen que es algo de los peruanos, no sé. ¡Va, te decime racista, boludo! ¿Van a creerse en los signos? No, no, no. No le doy mucha bola a los signos. Me trato de llegar más por mí. ¡Vamos, Bebo! Muchas gracias. ¿Qué labial usas? ¿No uso la base de Dior? Es que un simple jugador, aquel tipo, era un gángster. ¡Literal! No, este chaval es un chá, eh. Este es un chá. Más que un simple jugador, este tipo, era un gángster. El alcohol, la fiesta y las mujeres acabaron con su carrera. Lo comparaban con Ronaldo Nazario. Le llamaban... El emperador. ¿Por qué te da siempre como una mina, boludo? Que no se usa mucho a una mina. Cumpleaños, Skibidy. Feliz cumpleaños, Skibidy. Feliz cumpleaños, mi toilet. Mi próximo cumpleaños va a ser así, eh. Ten que tras aquella charla... Basta, basta, boludo, pero... Basta de acosar a este chabón, boludo. ¿Quiénes se están reconciliando? Basta de acosar a roban, boludo, por favor. Basta, ¿qué es un jarjacha? ¿Qué es un jarjacha? Le vi y dije... Inventa, Román. Inventa. Inventa, Román. Inventa. Aquel tipo tenía algo especial. Te hipnotizaba con cada... Factos, eh. Este es el facto del día, eh. Lo que pasa es que era la moda. Era la moda vestirse así. Hoy en día, mi... Capaz mi fashion icon debe ser Ceci Pigman. En plan etchi, así el misterioso. No tan etchi, ¿viste? Porque si no tendrían, yo sé, una remera con guadanias. Aunque esto no está tan lejos, ¿no? Pero en ese momento, fashion icon era, yo qué sé, un jugador de la reserva de ferro. 100%. ¿Qué opinan de esta vestimenta? Estaba fachero igual. Estaba fachero, pero porque yo era más fachero. Estaba más en forma, tenía la ceja depilada, no tenía granos. Estaba fachero, pero... Es verdad que me vestía como si fuese... Vamos, boludo. Me pones un termo y juego en la reserva de boca. Esta es la más típica de todas. No, esta es un montón. Me de esos pantalones, boludo. Después ni si no me puse esos jeans, boludo. Esta es una banda. No, bueno, esta es gay. Esta ya pasa a ser gay, directamente. Ya les conté un secreto. Este arcoiris lo edité con Photoshop. Pero, ¿cómo pude ser tan gay para editarme un arcoiris para una foto? No, no, no. Amigo, si ahora soy 25% gay, en esta imagen yo era un 70 y pico, eh. No, no, en esto lo edité con Photoshop, amigo. Qué gay, boludo. Me hace esos jeans, boludo. El que vende drogas en las películas. El que vende drogas en la vida real. ¿Es un facto de esto? No sé, a ver los directos del chat si me pueden decir. Esto es verdad. Inventer, hermano. Invente. Factos. Ok, entonces Nacho y es tranza a todo esto. No teniendo en cuenta que mi fashion icon es Jesse Pinkman. Podría encajar acá. Que dice, literalmente son turros, dudes que usan body jeans y gordos compu. Me siento edificado con la última. No sé, capaz algún día me iba a vender drogas. Me lo voy a pensar, eh. Solo para hacerle un reconocimiento a Jesse Pinkman. Amigo. ¡Basta, basta, 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 basta! Amigo, aunque no lo creas, hoy más que nunca confío en ti. Llamadme loco. Tanta historia de amor ahí con este, boludo. Pero la promo esta, ¿qué se va a hacer? Hacerle un edicto a este chico. Inventer, hermano. Inventer. En un mundo lleno de héroes. ¡Ojo! Siempre he sido más los villanos. ¡Ojo con ese! ¡Ojo! Es un callete tan lejos en mi vida, hay que decirlo. Un día conocí a alguien capaz de competir contra Cristiano y Messi. Pero no tenía forma de humano. Tenía forma de tigre. No, no, amigo. El Atlético de Mamba. ¡No, no, bro! Contrataciones para cumpleaños... Un tiktok normal, boludo, te pido. Un tiktok normal, un tiktok que decía, no sé, un Furryfact o algo. ¿Qué es esto? Contrataciones para cumpleaños abajo. ¡Ojo! ¿Sos ese, Ivana? Ojalá. O sea, no, para sonar muy pájines. ¿Sos no soy muy pájines? No, lo que... No, me estoy inconsciente, boludo. El dolor de caja me estaba atando, pará. Dijo ojalá. Quería referir a ojalá a ser tan chad. Pero no me refiero a estar con mujeres y eso. O sea, eso no. Si yo soy 25% gay. Eso es lo que pensé yo cuando dije, ojalá, ¿eh? No pensé en la situación ni nada. Solo dije, este chon es un sigma, me gustaría ser como él. Podrido escuchar siempre sobre el hambre y la sequía en el mundo. Yo también, pero no te preocupes. Porque tengo la aposta. ¿Sabés cuál es? La tiba en el casino, papá. Sí, no te estoy jodiendo, boludo. Pensalo así, te sentás en una mesa de póker, apostás con toda y pum. Ganaste. Toda esa billuya podría ir a proyectos para acabar con la sequía o para darles más para millones de personas. Una locura. Y todo gracias a la magia de la timba. A mí es el momo, ¿eh? Es el momo, qué chavado. ¡Papá, el celular! Si no, ¿qué? Dice, llame, dice, llame. Estación Perú. ¡Papá, el celular! Es increíble como nadie le da bola. Ahora se te cuenta que no está ahí, ¿por qué, boludo? No puedo decir que la gente sea con el día normal, ¿eh? Te cortaste el pelo, qué linda te ves. Gracias, linda. Nunca me pasó en mi vida. Pasa que la mayoría de gente... ¿Sabes algo que me dicen mucho las personas cuando me cruzan por la calle sin gorra? Me dicen... Ah, pero no sos pelado, boludo. Tienes un montón de pelo. Amigo, te juro. Me lo dicen siempre. Como me cruzan sin gorra, me lo dicen pero siempre. Te lo prometo, ¿eh? La última vez que me reconoció alguien en la calle me dijo eso. Se los aseguro. Lalite. Lo siento por estrenar solo 11 horas hoy. Os juro que se los recompensaré. Tres stream 30 veces al mes. Esto es mentira. Esto es mentira, boludo. Lalite no prende nunca, boludo. Dejate joder, boludo. No, mira un laburante del siglo. No saben lo que es quemarse las manos, Lalite, boludo. No son factos, boludo. Yo streameé más que cualquiera de ellos en el último mes. Compárenme. El único elite que te acepto que streamea mucho es el Chocas. Después no conozco un elite que streamea mucho y le mando un gran saludo al Chocas. La mayoría streamea 40 horas, 50 horas. Se rasca mucho. Pasa que ya tienen la vida hecha. Y no saben lo que es la hora de abajo. Nosotros merecéis contenido de calidad. Sois la mejor comunidad del mundo. Eso es mentira. Soy uno de los pocos streamers que agradece las suscripciones. Que muestra las tetas. Todas las donaciones. Aunque me doren diciéndome guarangadas o lo que sea. Siempre le agradezco. Siempre meto una misión o lo que sea. Ya quiero verte, Ibai, agradeciendo mi suscripción, eh. Ya te lo quiero ver al guacho ese. Dale, boludo. El humilde streamer. No streame hasta el martes. Papo, al final de hoy no aprendo. El viernes vuelvo con toda TR. ¿Qué onda, papo? Ah, pero... ¿En cuánto pasó esto? ¿En un lapso de tiempo? ¿De cuánto? ¿De un año? ¿Cinco veces que no aprendí? Déjense, joder, guacho. Pelado, te copias hasta en la postura. Un saludo a Robles. Le quiero mandar un gran saludo a Robles. Un gran abrazo a Robles. Un gran abrazo. El respeto máximo. ¿Quieren ver otra? ¿Quieren ver otra? Yo no lo oculto, amigos. Yo no lo oculto. ¿Qué tiene de malo? ¡Lacra! ¡Hijo de puta! Te hablaste de una generación, pela. Tres generaciones. Todos los trabas que me comí. Todas las maneras que viví. Todas las maneras que viví. Si la canción fuese buena, me distoneaban a Nero. La miniatura es re-accurate. Un plan de la miniatura de Sonata Almoson. Así, literal. Pero es fake esto. Aclaro por las vuestras, no es real. No voy a descargar TikTok. ¿Qué cringe? 2003. ¿Viste el TikTok que te envié? 2024. Ayuda, no puedo mantener mi atención por más de 15 segundos. Eso literalmente me pasa a mí. Eso literalmente me pasa a mí. La decadencia. ¿Cómo me están comiendo? No hagan esto, boludo. Le voy a preguntar. Ahora ustedes. Amigos. ¿Usted dibujarían la mesa de su comedor? Bueno. Entonces, con el colegio es lo mismo, muchacho. Dale, boludo. Oye, papá. ¿Por qué cada vez el meme está más rayado? De verdad. ¿Por qué siempre rayan el meme? Literal, boludo. No, es un facto, boludo. ¿Y el claviano recién recibido en 1945 y un pelado botón? Es increíble que el mundo está recibido y todo. Y yo, el máximo logro que tengo en mi vida es sacarme una foto con Guijeta. Esto es muy raro, boludo. ¿Por qué tengo una foto con una Manaos? ¿Por qué tengo una foto con un Walmashen y con un libro de Guijetas? ¿Por qué me sacaba fotos con objetos? ¿No era raro eso? ¿Por qué tengo una foto con eso? ¿Y el pelo que tenía? ¿Tiene una gomina ahí? No, no, no. ¿Qué opinan de ese corte de pelo? Ese corte de pelo fue cuando me decidí cambiar de corte de casco. El corte de casco, que es el que tengo en la foto de Guijeta, y me fui a cortar el pelo de la peluquería. ¿Dónde voy a cortar el pelo de la peluquería? Le mostré esta foto al peluquero para que me corte el pelo. Le mostré a este Arrecles, que era un jugador de LOL. Le dije, haz en este corte. Esto es lo que le pedí y esto es lo que me hizo. No está tan mal igual, ¿eh? Y de hecho yo creo que ahí subió un poco mi facha. Mira cada foto de las secas esas que tengo. Me parezco, boludo, no sé, un lejón, boludo. Pero yo le pedí este corte y va a haber... No, no. Me siento defraudado. Pero les juro que a partir de ahí mi facha empezó a cambiar y empezó a ser más copada mi facha. Luego te hago, gracias, loco. Mana, pero negro. Durísima esta imagen, ¿eh? No, a mí. No, qué imagen dura. Esta es el mismo, ¿eh? 331. Sigue ahí, ¿eh? Re gay estabas. Estaba. El pantalón. ¿Qué pasa con mi pantalón, boludo? Se vestía así, boludo, en el 2018. Vos te vestías con un chupín y yo ya lo dije antes, boludo. Yo, cuando estaba en el 2018, mi outfit normal era esto, boludo. Este era un outfit normal mío. Iba con los chupines hasta más no poder. Pero bueno, ya crecí. Se cambiaron las tendencias y ni siquiera me iba bien este outfit. No me representaba. Me vestía así solamente porque es lo que está de moda. Pero no realmente porque me representara ese outfit. Era un puto brecha vestido así. Ni siquiera yo era brecha, boludo. Era una persona que literalmente me quedaba todo el día en mi casa. Que sí, lo intentaba. Intentaba ser brecha, lo admito. Intentaba porque me decían que era épico ser brecha. Lo intenté hasta que me di cuenta que es una farsa. Es una farsa y por eso hoy día estoy en contra de la brecha. Lo intenté, intenté ser brecha, lo admito. Pero no sirve, es una farsa y por eso estoy en contra de día. No, es él, amigo. ¿Verdad de jeje? No, es él, ¿eh? Así se ve, ven en la vida real. Debe ser él, ¿eh? Último momento. Luego de finalizado el stream de Momo y Oneiro se reporta que ambos contrajeron la viruela de Mono. Sabía cosas, este. Este sabía cosas. Este sabía cosas, amigo. No, no, la cantidad de granos que tengo. No, estoy en la mierda, ¿eh? De hecho, me siento mareado ahora. La peor anécdota del Momo. Estuve con mi profesora. La mejor anécdota de Vanna. Casi hago un trío. Solamente me faltaron dos personas. Es un facto, boludo. Ay, amigo. No, algún día tengo que dejar el stream para buscar anécdotas por la vida. Cuando yo sea grande, ¿qué le voy a contar a mis hijos? ¿Qué? Mi infancia, sí. ¿Dónde en casa? No, tengo que buscar alguna anécdota, boludo. Tengo que ser cazador de anécdotas. Tengo que ir ahí por la vida a hacer algo. Puede ser que la mejor anécdota de mi vida es el GTA Frigerio. Ay, boludo. Igual tampoco me... Me da vergüenza decir que mi vida... Me recuesta pensar, amigo. Perdón. Tengo viruela de mono. Mi infancia ha sido en casa. Eso. Dios, no, mira. Estoy mal, boludo. Snoop Cat, Kanye East, Big Wayne, Past, Josh, OnePack. Este es un sigma, boludo. No, a mí este es una banda. Este es un respeto enorme. No, no, no. Este es un chado, boludo. Gracias, señora, por venir a mi cumple. A ver esto. ¿Por qué era pelado? Esto va a ser una locura, amigo. Cuando en los futuros sea tipo, che, ¿qué onda tu cumpleaños? ¿Te acordás de cuando eras chico? Eh, yo les quiero que les cuente una data. ¿Tú cuando eras chico? ¿Saben que vino a mi cumpleaños? Ahí vienen. A ver si alguien adivina. No sé si lo dije alguna vez. Entonces, si eras chico, vino ahí a mi cumpleaños. Lo sacaron, eh. Biloni vino. El de 100% Lucha vino a mi cumpleaños. Creo que... No sé, no me acuerdo cuando cumplía. Pero vino a mi cumpleaños, Biloni. Y vino Gruta Jones también. Primero, Biloni y Gruta Jones a mi cumpleaños. Fue una banda. Y... No, boludo. Yo no tenía cable en esa época, boludo. Era la época donde no tenía cable. ¿Qué les iba a decir? Y es re loco decir. Tico, mi boludo fue Biloni. Y a tu cumpleaños, ¿qué bien fue? Skitty Toilet. Qué chava, amigo. Los años después se dan cuenta. ¿Y acá? ¿Qué dice? Con esta lluvia... Con esta lluvia nos queda otra de quedarse en casa tomando unos matecitos. Ese no es... A ver... No, no, no. Nos quiere engañar. En general. No, 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 no. Para mí lo tenés que dejar pasar, boludo. Es un... O sea, un respeto al chabón. Pero para mí dejala pasar. Ya fue, si lo conocés, dejala pasar. ¿Por qué? ¿Por qué arruina el chiste? ¿Qué ocurren estas cosas? ¿Qué? Este es un streamer. No, 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 no. Chao, chao, me voy.